Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil aquí abajo pero no puedo darle yo creo no puedo darle ni de coña hay una aquí abajo en la escalera aquí abajo pero no puedo darle así que vamos a bajar por el otro lado yo si le puedo dar porque hay otro en la otra escalera así que baja por allí donde has dormido bien se baja porque hay otro aquí en esta otra ah vale vale entonces bajo por aquí despacito te le cojo vale con el fulton me va a por este dónde está aquí vale ya está ya te lo puedes llevar mira a ver si allí en el refresco de lima bien en la habitación de al lado a ver si tienes algún tío para rescatar no no vale a ver por aquí hay cosas y hay un documento creo vale ya está todo no hay nada bueno vamos a continuar entonces vámonos vamos allá vamos allá ahora hay que dar aquí la vuelta a la derecha vale y seguir otra vez hasta el otro lado aquí están otra vez los tíos aquí arriba dale dale buen tiro despacito solo hay uno no he visto a nadie más bueno en teoría lo dormimos la otra vez pero en la torre no hay nadie en el camión aquí tiene que haber alguno fijo pues no solo había ese a ver ahora hay que tirar a la derecha creo que era mira allá abajo hay otra hay más gente allí hay más sí sí dónde está esto vale se va para allá así que le doy toma uno menos ya tiene que haber otra aquí a la izquierda vale bueno si no muere a la primera pues muere a la segunda me da miedo a ver cómo se ve y cómo hacen lo del full turn en el notario solís en el gran héroes bueno el de phantom pain el gran héroe no sé si irá creo que también espero que esté bastante currado tío aunque sea una red o algo tío aunque sea tipo arcade super cutre pero que no esté mal hecho que hombre esto no está mal pero por ejemplo está mal hecho por ejemplo dentro en los interiores que te deja sacarlos ahí que se sale todo ahí por la pared o sea eso por ejemplo en el 5 podría joder que puta mierda lo pueden haber arreglado es por la derecha ¿no? sí por aquí estaba mirando una cosa vamos allá pues es por lo menos que lo arreglen que en los interiores pues no te dejes ¿sabes? o tengas cerca patios o algo y lo arrastres como siempre con el metalla solís 4 que lo puedas coger lo arrastres afuera y lo puedas lanzar fuera claro claro hombre eso estaría bien cosas que sean curradillas ¿sabes? que joder no saque el globo ahí por el techo tío no 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 eso no y aquí podemos hacer para ayudarte ¿eh? más profesional en teoría se podría... bueno es aquí arriba de todas formas bueno creo que puedes saltar ¿no? si se puede saltar ¿no? ¿como coño era? pero yo si te quiero ayudar a ver espera no 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 quita el triángulo está saliendo algo ahí a ver ponte ponte al lado mía ahí ah no es para sincronizar pero eso no hace nada había un método que te dejaba subir los dos no me acuerdo ¿eh? sí sí pero vamos da igual no nos enredamos más por aquí no veo a nadie sí por aquí sí joder le dan todo el casco tío una polla vienen corriendo ¿eh? los he dormido los he dormido uff pero están alerta ¿eh? ten cuidado que... joder joder en el culo que le estaba disparando se supone que he dormido de primeras pero bueno vale ya está ¿no? sí hay que dar... bueno mírate por aquí detrás no va a ser que haya gente todavía bueno vamos a coger esto con el Fulton a la top para arriba aquí hay un montón de cosas tío no es todo munición ya no me acuerdo que se pone el... aquí el C4 aquí 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 ah ahí la aparece a ver a ver a ver a ver al suelo a ver al suelo pétalo no te dejas petarlo de pie miau jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja como se petaba tío no me acuerdo ay ee miau 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 Y llegamos al objetivo De la misión Creo que hasta la misión Joder, qué triste Es que son algunas muy cortas, coño Son muy cortitas, tío Espero que en el Grand Service no O sea, son un poquito más largas El mundo abierto, por lo menos que tardes Un tiempo de ir a un lado a otro Eso me interesa a mí mucho, me llama mucho la atención Fases de alerta, ninguna Bueno, perfecto, una Todas en la Y porque tardamos mucho, hombre, porque tampoco es plan de ir corriendo He vuelto bastante bien, tío ¿Qué ha pasado? Ella quiere ir a la SIGBEY y volver a la batalla ¿Qué ha pasado? O sea, es... Lo que sea que diga, boss Capitán Vamos para adelante Ah, pero al principio es esta La mina, la... El puentecito este mola un montón Mira, a ver si le veo en el ojete No Fallo, fallo ¿Se duerme? Sí, sí se duerme Pero es que en el ojete no sé por qué Se dormían de primera Pero no sé por qué no se ha dormido ahora Hay a veces que falla eso, eh Cuidado que aquí hay gente Hay dos La relación Y los dos con cascos, así que hay que tener cuidado O le disparas tú una y yo otra Yo disparo el que está más lejos, ¿vale? No, pero al casco, al mismo A este que viene, disparale Dale, dale, dale Vale, bien Por lo menos no nos han descubierto Creo que... Había algo por aquí atrás No, 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 no Vale, está todo despejado Y... ¡Arriba! Nada, dan la misma bala de... De anestesia casi te has... Te has estado Y mate y tal Pero hago una ración Pero vamos, no dan nada Sí, lo malo es que se te acaba el silenciador, tío Pero bueno No, aquí ni nada, ¿no? Tí, 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 tí ¿A dónde viendas? Ah, aquí estoy viendas Con este... Me parece que se podía hacer también lo del Metal Gear, ¿no? Se podía hacer el dinosaurio ¿Con? El dinosaurio se podía hacer, ¿no? Mira No te veo, tío El dinosaurio, tío Estoy aquí Ah, ahora sí Sí, sí Hay un rehén aquí arriba, ¿vale? Que lo he escuchado Además es una tía Vale, aquí tenemos a uno Vale, perfecto Al otro Allí hay otro, ¿eh? Al lado del camión Pero me voy a colocar mejor Vale Aquí a la izquierda hay otro, ¿eh? Justo detrás Está muy cerca Vale, lo estoy viendo Lo estoy viendo Hostia Que fallo Vale, y aquí arriba a la izquierda está el rehén Vale, pues voy a por él Con el rescate full-time Aquí estás Aquí estás Hay algo interesante para coger Claro, una ración Esperamos Lo bueno que tiene también, tío Es que una vez que lo coja Vamos, cualquiera que lo coja O tú o yo Nos lo dan los dos Así que Perfecto A ver ¿Te acuerdas de la matrícula del camión? 67 creo que terminaba, ¿no? 6, 4, 7, 7, 9 Esto que era La metemos por este lado A ver si veo algo ¿Dónde vas? Nada, la que de suministros Nada más Por aquí arriba, tío Te ha dicho Maldita sea hombre al agua, tío Sí, algo así Dicen ¡Ah, quita la caja! A ver, con el de abajo Es que flipas Con la mierda del casco, ¿sabes? Es que con el casco más complicado Y hay uno de los de arriba Que tiene que bajar Estoy seguro Que tiene que coger la escalera Y bajar No, pero si no Al alerta nada No bajan Vale En teoría están ciegos Hasta aquí Entonces Hay que dormir Mira, ese se va para atrás Eh, la escalera Detrás de la escalera Hay como una especie de cajas Y detrás de esa caja Hay uno, eh Ya Lo digo porque A ver si vamos a Espera Porque es que el que está No puede hacer nada Hay dos Pero es que lo voy a dormir Y ahí sí Ahí vienen y lo despiertan Entonces no sé Si intentan subir No, espera Ahora viene para acá El que viene para acá Hay que dormirle Pero espera Cuando esté aquí detrás Metí esto a tiro Al que se pone aquí A la media hora A este ¿El que llega a la escalera? Sí, duérmele Sí Duérmele Vale Ahora viene el otro Cuando venga a... Bueno, si puedes Ya se ha dormido Vale Pero corre, corre Que hay uno que se acerca a ellos Hay que subir Hay uno que se acerca a ellos Y da la normativa Así que hay que subir No, no veo a qué subir ¿Dónde está? Está detrás de la caja Pues es que si lo haces Te da a dormir Se va a dar la vuelta Espérate No, dale Con el CQC ¿Qué está pasando? Y ahora estos vienen para acá Hay que dispararlos ya Vale Ya al otro Uf Hola Ten cuidado Que por aquí abajo No hay gente todavía Esto no está No está Pues de momento Me lo llevo todo Con el Fulton Sí, sí Mándalo Para que no se despierten Vale Hola Todo lo que hay aquí ¡Oh! 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 Ahora abajo Creo que hay un rehén Y creo que todavía Puede haber un soldado Así que atento No sé si tirarme por aquí Por aquí abajo Hay un rehén Eso sí lo sé Voy a bajar despacito Vale Creo que no hay nadie Vale No hay nadie Vale Pues entonces Perfecto Rescato al rehén De aquí La otra puerta La otra puerta que hay Vale Vale Como moda la alarma Han subido todos Para ver Vale Pues nada Adelante Vale pues Ahora aquí Hay que investigar Los camiones Creo Recordad Y Mira como van de pasito Los dos Una caja Una caja andante Dios El segundo camión Ese que Señor Kojima Señor Kojima ¿Qué asustes ahí? Vale El segundo camión Vamos a ver 6, 4, 7, 7, 9 Es ese Ese es el último Que tenemos que coger Pero aquí hay mil Los miro todos Mira todos menos ese Que te he dicho Pues tendrá cosas Nada Nada Los engranajes metálicos A ver Ese El segundo 140, 96 No, no No El último Que tienes que coger Es el 6, 4, 7, 7, 9 Es que tienes que dejarle parada Lo voy a coger todos Coño Un póster de Maylin Hostias Es verdad Eso no me había acordado yo Chaval No lo había visto No, ni yo Es que estoy mirando atrás Pero atrás de todo O sea Es que hay un montón Mira ficha de boke El 0, 0, 0, 0, 0, 0 Uy El primero voy y doy al ¿Qué pasa? ¿Que no se abre o qué? ¿No se abre el 0, 0? Oye ¡No se abre el 0, 0, 0, 0, 0, 0 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Metal gear. This is the one. The exhaust's still warm. But the cargo's already been offloaded. Just a minute. This isn't what we agreed on. It's too late. The changes have already been finalized. You told me it was going to be a deterrent that we wouldn't have to launch. I am not arguing with you, doctor. Our goal is to create the perfect deterrent. That's why I agreed to help develop it. Hmm. However, in order to achieve that perfect deterrent, we must show the world our strength. Three key principles ensure effective nuclear deterrence. First, you must have nuclear weapons. Second, you must never use them first. And third, and most important, if someone attacks you, you must strike back. Unless we prove beyond a doubt that these three principles work in practice, the world will not accept our new deterrent. And the only way to do that is to show them we are capable of actually launching a nuke. But isn't deterrent supposed to stop nukes from being used? Exactly. And so the one we launch will be the last one ever. I won't let you use my creation like that. Your creation. That thing wasn't even your idea to begin with. You stole it, didn't you? Stole it? You're one to talk. You got the idea for bipedal locomotion from the communists in the first place. You listen to me, Doc. Keep quiet. Do as I say. Not another word about stolen ideas. Should we succeed here, you'll be the toast of the scientific community. And your name will go down in history as champion of both progress and national security. The hell with that. Doctor! Unless we prove we are capable of launching, Peace Walker is useless as a deterrent. You used me. We used each other. I'll get my old director's job back at headquarters. And you'll finally be able to walk tall among your colleagues. I won't let you get away with this. How unfortunate. Guess I'll just have to take your legs for myself. Peace won't just come to us, Doc. We are going to have to meet it, halfway. V for victory. Wait! Hey, you okay? Don't do it! Snap out of it! Where are the nukes? He's going to do it! He's going to launch a nuke! He's going to launch a nuke! Take him out! Take him out! Look out! It's one of the unmanned! It's one of the unmanned! It's one of the unmanned! It's two of the unmanned! He's going to launch a nuke! He's going to launch a nuke! I'm going to launch a nuke! Gracias.